El viajero que se encaminaba a Grecia partía de Roma por la vía Apia, una de las principales vías de comunicación del imperio. Aunque actualmente su firme presenta un aspecto desigual, en sus buenos tiempos era lisa y se encontraba en óptimo estado gracias a los organismos públicos responsables de su mantenimiento. De hecho, Roma construyó una intrincada red de 120.000 kilómetros de calzada que se extendía por todo el imperio y facilitó a los romanos la dominación del resto del mundo. En el puerto de Brindisi, en la Italia meridional, el viajero se embarcaba para emprender la a menudo azarosa travesía hacia Grecia. El descubrimiento de innúmeros naufragios romanos es buena prueba de lo aventurado de esta ruta. A bordo de las naves Onerarie, como esta, buques cargueros, a cada pasajero se le asignaba un camarote acorde con su rango. Si eras pobre, se te relegaba a la bodega, de modo que viajabas entre barriles, ánforas e incluso animales de circo. En ocasiones, en lugar de acometer la larga navegación hasta Grecia, los capitanes de los navíos preferían tomar una ruta más corta y desembarcar en Balona, en la actual Albania. A partir de allí, continuaban viaje en un barco de menor tamaño, navegando a menos velocidad y sin perder de vista la costa. Fondeaban en Corfú y Cefalonia, para después tomar rumbo al Golfo de Corinto, la tierra de sus ancestros. La ciudad de Corinto se alza sobre el Istmo, que une la península del Peloponeso con el continente. En nuestros días, un canal cruza el Istmo, comunicando el mar Jónico con el Adriático. Sin embargo, en la antigüedad, tanto viajeros como mercaderes debían ingeniárselas para atajar entre ambos mares. Las marcas del empedrado demuestran que este camino fue transitado por carruajes durante siglos. De los descubrimientos arqueológicos, se deduce que los navegantes empleaban esta calzada para arrastrar sus barcos sobre ruedas a través del Istmo. De este modo, los marinos y sus mercancías se ahorraban los más de 300 kilómetros de aguas tormentosas que suponían rodear la península del Peloponeso. Una ingeniosa solución para una antigua adversidad marítima. El esplendor de la Grecia Antigua desapareció en Corinto en el año 146 a.C., cuando la polis fue arrasada en represalia por rebelarse contra el imperialismo romano. No obstante, en el año 44 a.C., Julio César reconstruyó la urbe al estilo romano, dotándola de toda clase de lujos y comodidades contribuyendo así a ampliar su reputación de centro de comercio y distribución de mercaderías. Merced a varios hallazgos epigráficos bilingües, es decir, con inscripciones griegas y latinas, sabemos que Corinto fue una ciudad pujante, cosmopolita y, como la definiera Homero, sumamente opulenta. Las excavaciones y estudios topográficos llevados a cabo por diversas escuelas arqueológicas a lo largo de los siglos corroboran su afirmación. De uno de sus dos puertos, el Lequeo, partía una amplia vía pública de 600 metros de longitud, llamada a sí mismo Lequeo, que conducía a la ciudad. Ambos flancos de la avenida estaban guarnecidos por sendos pórticos, formados por centenares de columnas rematadas con los clásicos capiteles corintios. Al final de la vía del Lequeo se alzaban los tres arcos que componían el Propileos. Estos se abrían directamente al Ágora. Este foro cuadrangular de 300 por 100 metros era uno de los mayores y más ricos del imperio. Incluso hoy en día sería una de las plazas más amplias del mundo. El Ágora se encontraba rodeada de edificios de bellísima factura. Uno de los más fascinantes es el que ostentaba la fachada de los cautivos. Aquí se encuentran las ruinas del monumento que tomó su nombre de las estatuas con efigias de prisioneros que adornaban sus columnas, hoy conservadas en el Museo Arqueológico de la Antigua Corinto. Los enemigos capturados por los romanos pertenecían a la temible nación de los partos, inmortalizados aquí en todo su esplendor. El área comercial del Ágora estaba compuesta por centenares de talleres y tiendas atestadas de todo tipo de mercancías, principalmente productos típicos de Grecia como la célebre cerámica corintia, con sus característicos tonos rojos y negros. Los más eminentes edificios públicos se articulaban en torno al Ágora y en ellos se encontraban las oficinas de los duumbiros, los dos magistrados, el equivalente a nuestros alcaldes que administraban la ciudad. Y aquí podemos admirar la maestría de los escultores que dieron origen al capitel corintio, un estilo moderno y floral, una especie de árnubo de la época. En el extremo oriental de la plaza se alzaba una hermosa basílica. En ella se discutían los asuntos municipales, se celebraban los juicios y las ceremonias de carácter público. En Corintio se adoraba un buen número de divinidades a las cuales se dedicaron estos templos. Debía de haber un panteón donde se rendía culto a todos los dioses, así como otros santuarios edificados para honrar a Venus, Hércules, Neptuno, Apolo y Mercurio. El foro era asimismo el lugar donde las autoridades se dirigían al pueblo. Los oradores de cualquier lengua o credo subían a esta plataforma de mármol llamada Estrato, erigida exprofeso para celebrar asambleas y pronunciar alocuciones. Se cree que el apóstol San Pablo predicó sus llamadas Epístolas a los Corintios, su doctrina cristiana, en este mismo lugar en el siglo I, seguramente en presencia del procónsul Galio, el más alto dignatario romano de la provincia de Acaya, es decir, Grecia, de la cual Corinto era la capital. En esta ciudad el cristianismo gozó de amplia tolerancia y gracias a Pablo ganó numerosos adeptos. La antigua Corinto albergaba muchos otros monumentos, hoy no obstante ocultos bajo las construcciones modernas. Al excavar en torno a esta fortificación alzada en el periodo medieval sobre una colina llamada Acrocorinto, los arqueólogos dieron con un edificio de la antigüedad. Se cree que se trataba de un centro de hierogamia o prostitución sagrada, una actividad bien conocida y muy practicada en este lugar. Aquí vivían más de mil sacerdotisas de Venus conocidas como hieródulas. Estaban tan solicitadas y eran tan caras que en su honor se acuñó la expresión Non licet omnibus adire Corinto. No todos pueden permitirse ir a Corinto. No muy lejos de Corinto apareció un extraordinario hallazgo, el caduceo, una serpiente enroscada en el bastón que sujeta a una figura nada inquieta por la presencia del reptil. La sierpe no es un mero capricho del artista. Los arqueólogos saben perfectamente que en el arte antiguo todas las imágenes tienen un significado concreto. De hecho, el personaje es Asclepio, Esculapio para los romanos, el dios de la medicina para ambos pueblos. Aún hoy en día, el caduceo es el símbolo universal de las farmacias y los hospitales. El culto a Asclepio tuvo su origen en una de las grandes poleis de la antigua Grecia, Epidauro, la supuesta patria chica de la divinidad. El santuario de su ciudad natal era un lugar de sanación donde incluso estaba prohibido morir. Las excavaciones realizadas en el lugar donde se desenterró la estatua de Asclepio han revelado la existencia de este singular edificio circular, una Zolos. Se encontraba rodeada de columnas con sus capiteles, entablamiento y elementos decorativos. La periegesis de Grecia, la guía de Grecia, escrita por Pausanias en el siglo II de nuestra era, recomienda encarecidamente visitar la Zolos de mármol blanco. En su interior se hallaba la misteriosa y sagrada Cela, tan sólo accesible para los sacerdotes. Las sagradas serpientes del Dios se custodiaban en la Cela, el centro neurálgico del santuario. Se creía que el Dios se había reencarnado en una serpiente para escapar de la ira de Zeus que lo había fulminado con un rayo por osar devolver la vida a un muerto. Por lo tanto, los griegos estimaban a las sierpes que eran el símbolo de su poder tanto como a la mismísima divinidad. De no ser por las serpientes nacidas en Epidauro, descendientes de la serpiente originaria, los numerosos hospitales del mundo antiguo no habrían podido ejercer sus funciones. La presencia de la deidad era esencial para llevar a cabo el rito sanador. Se acostaba al enfermo sobre el suelo del templo y así pasaba la noche en el transcurso de la cual el propio Dios lo curaría. Estas creencias esotéricas y religiosas forman parte de los orígenes de la moderna ciencia médica. De todos modos un buen galeno de la antigüedad no se conformaría con ese ritual. Intervendría empleando medios más humanos. Los arqueólogos han desenterrado extraordinarios instrumentos quirúrgicos en Epidauro. Así quedó patente que además de la magia quizá los griegos fueran el primer pueblo que se sirvió de la cirugía. Desde luego Epidauro constituía un sanatorio perfectamente organizado y plenamente equipado. Se trataba de una ciudad santuario donde el cuidado del cuerpo era un asunto prioritario. Eso se deduce de los baños termales, gimnasios y el estadio donde se practicaban diversas modalidades deportivas. Los griegos fueron los primeros en comprender que el ejercicio físico es básico para nuestro bienestar. En los yacimientos arqueológicos helenos suelen encontrarse máscaras como esta. Sin embargo en Epidauro se hallaron en cantidades asombrosas. Los hallazgos se relacionaron inmediatamente con la posible existencia de un teatro. El descubrimiento de unos escalones cubiertos de espesa vegetación en la falda de una colina hizo suponer a los expertos que bajo tierra encontrarían una enorme y excepcional construcción. La excavación fue sacando a la luz paulatinamente las 55 filas de gradas de lo que resultó ser un magnífico teatro perfectamente conservado desde el siglo IV antes de Jesucristo una obra de Policleto el joven. El grandioso monumento ha merecido la aclamación internacional no sólo por su extraordinario aforo 12.000 localidades sino por su acústica que se considera perfecta inmejorable lo cierto es que ni un solo teatro al aire libre lo aventaja en cuanto a sus cualidades acústicas aquí se podía asistir a la representación de las grandes tragedias de Esquilo Sófocles y Eurípides quizá incluso el día de su estreno se podía escuchar la poesía de los antiguos contemplar a los dioses y ser testigo de sus intervenciones en el devenir humano Las funciones teatrales eran un espectáculo sumamente completo se ponían en escena varias obras la jornada era larguísima y el respetable vociferaba Frecuentemente el griterío y los silbidos eran incesantes los actores debían recurrir a los trucos propios de su oficio para hacerse oír sobre la algarabía del público se servían de máscaras amplificadoras del sonido gesticulaban exageradamente con los brazos elevaban artificiosamente el tono de voz y gritaban sus diálogos a pleno bruno jamás tuvo más pertinencia el término teatralidad La transición del paganismo al cristianismo en el mundo antiguo se hizo patente cuando los arqueólogos que excavaban en otro yacimiento del Peloponeso dieron con una cruz cristiana entre las ruinas de una construcción griega datable aproximadamente en el siglo V antes de Cristo el inmueble había sido transformado en basílica cristiana en torno al siglo IV de nuestra era cuando el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial del imperio romano sin embargo originalmente el edificio había pertenecido a uno de los más sublimes escultores de todos los tiempos el incomparable Fidias aquí tuvo su gran estudio laboratorio en el siglo XIX gracias a los textos de Pausanias los arqueólogos sabían que Fidias había esculpido la mítica estatua de Zeus situada en el templo del mismo nombre de modo que por espacio de varias décadas confiaron en poder localizar el santuario no obstante tan solo lograron desenterrar pequeños fragmentos lo cual dificultó extraordinariamente devolverlo a su forma primitiva en su interior se hallaba una de las obras maestras de Fidias la estatua Criselefantina de Zeus una de las siete maravillas del mundo antiguo Pausanias la describió de este modo el dios se sentaba sobre un trono de oro y marfil sobre la cabeza llevaba una corona que figuraba las ramas de un olivo en la mano derecha Zeus portaba una nique una victoria labrada a sí mismo en oro y marfil en la mano derecha empuñaba un cetro adornado con toda clase de metales y el ave que se posaba sobre él era un águila sus sandalias también eran de oro así como sus vestiduras el solio estaba decorado con oro y gemas y también con ébano y marfil según recoge la leyenda al finalizar la imagen Fidias pidió al dios un signo de que su obra le era grata inmediatamente cayó un rayo ahora ya está claro por qué el taller de Fidias era tan enorme en él esculpió la inmensa estatua que a continuación se trasladó al templo si bien los griegos tenían a sus deidades en muy alta estima no por ello dejaban de reverenciar la belleza y la capacidad del cuerpo humano y fue aquí en Olimpia en el año 776 antes de Jesucristo cerca del templo de Zeus donde tuvieron su origen los Juegos Olímpicos una competición atlética celebrada en su honor tras cada olimpiada es decir cada cuatro años los Juegos eran un periodo de tregua sagrada en el transcurso de los cuales las diversas ciudades estado suspendían las hostilidades durante una semana y buscaban una solución para sus conflictos con la ayuda de Zeus acudían gentes de todas partes a fin de presenciar las pruebas a las que se sometía la destreza física del ser humano tanto los hallazgos arqueológicos como los testimonios escritos demuestran que las pruebas deportivas de la antigüedad eran exclusivamente individuales los Juegos Olímpicos englobaban una gran variedad de modalidades atléticas como el lanzamiento de disco la lucha las competiciones de carruajes y las carreras que como hoy eran la prueba reina la ciudad de Olimpia no sólo engrandeció el deporte sino también los más altos valores del mundo griego sus calles y edificios se decoraban con excelentes frisos y más de 3.000 estatuas adornaban la polis algunas de esas obras maestras se exponen en el Museo Arqueológico de Olimpia como este Hermes una de las esculturas más preciadas del mundo realizada por el genial artista Praxiteles a partir de los fragmentos hallados los arqueólogos han logrado reconstruir las métopas del siglo V antes de Jesucristo procedentes del Templo de Zeus pacientemente se ha restaurado la efigie de Heracles el Hércules Romano el héroe que encarnaba la fortaleza y el coraje y estableció las reglas deportivas he aquí el frontispicio occidental del Templo de Zeus en él se narra la centauromaquia el mítico combate entre lápitas y centauros unos seres mitad hombres y mitad caballos el relieve simboliza el triunfo de la civilización humana sobre la barbarie de las bestias en el frontón oriental se representa la historia de Pélope el instaurador de los Juegos Olímpicos que logró vencer al cruel rey Enómao en una carrera de carros y en recompensa desposó a su hermosa hija Hipodamia Aún hoy los Juegos Olímpicos portan la antorcha de aunar a las diversas naciones en una ceremonia en la que demuestran el potencial físico humano y en cierto modo tratan de resolver sus diferencias Las palabras de Pausanias resumen la gran influencia de las olimpiadas griegas Hay muchas otras cosas que ver en Grecia y muchas cosas maravillosas que escuchar Sin embargo nada hay más divino que los Juegos Olímpicos Quizá fuese esta suerte de divinidad del hombre en la plenitud de su forma física de los hombres en paz y armonía lo que los romanos se encontraban tan ennoblecedora Con toda seguridad amén de los dioses y héroes así como la mitología que los rodeaba este era el legado que los romanos andaban buscando y a los romanos que los ronudo racotó y allí se relacionarse con mucha sensible entender y